¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eacel Mora y bienvenidos a este nuevo video. Y sí, como ustedes vieron, voy a mejorar mi guitarra Yamaha. Ustedes ya se preguntarán cómo, cómo lo vamos a hacer, así que, pues, quédense en este video. Resulta que desde que adquirí mi Yamaha, que es una Repstar RSS20, yo quería colocarle un trémolo, algo que yo uso bastante en vivo, es como ese vibrato, en este caso, pues el trémolo, ¿verdad? Entonces, siento que es algo muy versátil y, pues, le quedaría excelente a esta guitarra, porque esta guitarra es la única que yo tengo con handbookers, entonces quería usarla mucho más, pero me faltaba el trémolo. Sin embargo, encontré la solución. Resulta que hace bastante tiempo también había visto que, amigo Dave Giraldo, él tenía varias de sus guitarras con puentes, eran guitarras de otras marcas y el puente era un Duesenberg. Entonces yo dije, bueno, le pregunté para poder adquirir el puente, cómo se llamaba, todo, como toda la información, obviamente, y, pues, bueno, Dave, súper calidad de persona, pues, me ayudó, me dijo cómo se llamaba y, bueno, estuve investigando. Y resulta que la marca Duesenberg es la misma marca de Goldo. Goldo es como una empresa que fabrica también todo lo mismo de Duesenberg, es del mismo dueño. Entonces, pues, bueno, aquí tengo básicamente el puente por el cual vamos a reemplazar este puente, que es el original, que es un puente fijo, por un trémolo y vamos a checar cómo queda. Básicamente, aquí viene lo que es el Goldo y aquí viene, pues, la parte de la otra parte, que es esta parte del puente, que es el roller. Vamos a mirar a ver, obviamente, cómo se comporta, cómo nos va. Y, bueno, aquí vamos. Quédense en este video si quieren saber más de esto. Toda la información se las voy a dejar aquí abajo. Y, bueno, acompáñenme a hacer el breve unboxing de esto y a ver cómo queda en la guitarra, si queda bien. Obviamente, antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal y si quieren más videos como estos, los espero aquí abajo. Y como viste este video, te voy a spoilear algo que voy a hacer con esta guitarra y es que va a haber un proyecto 2023 con esta guitarra donde vamos a hacerle cambios en todo sentido. Vamos a cambiarle un puente, vamos a pintarla, vamos a mejorar los micrófonos, vamos a hacer un proyecto donde vamos a agarrar una guitarra como de más o menos media gama, porque esta es una guitarra mexicana y vamos a convertirla en una guitarra top. Así que si quieren más información, si quieren ver más de esta serie y todo esto, déjenme abajo en los comentarios y sean los primeros en saber todo lo que vamos a hacer con esta Telecaster. Ahora sí, vamos con el video. Listo, vamos a hacer un unboxing rápido. Vamos a ver lo que es el puente Goldo, realmente esto va a ser un unboxing muy sencillo. Y bueno, aquí viene lo que es el puente, que esto es lo que tenemos que instalar, ¿verdad? Veanlo. Les voy a dejar aquí como para que lo empiecen a checar. Vienen aquí lo que son los tornillos, las piezas que tenemos que cambiar para la guitarra. Y aparte viene esta parte que es el roller, aparte que esta es de una marca que llama All Parts, hecho en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, básicamente esas son las piezas que le vamos a cambiar a la guitarra. Vamos a colocar la guitarra aquí para que ustedes se den cuenta cómo vamos a cambiar todo. Algo muy chévere de esto es que uno lo puede hacer en casa. Sin embargo, sin embargo, si veo que de pronto algo no me queda bien o que hace falta, o si de pronto a ustedes no les va a quedar bien o algo, les recomiendo también que esto lo haga un luthier por si de pronto, no sé, algo se desajustó o por si de pronto todavía no entienden un poco como de la altura de las cuerdas y lo demás, entonces, pues se lo podemos dejar un luthier. Sin embargo, pues también lo podemos hacer nosotros, así que aquí vamos. Listo, algo obviamente que vamos a aprovechar es a limpiarla. En este caso, yo aquí le he hecho este líquido que es de Music Noman, que es un tipo de aceite de limón. Esto hidrata bastante bien el brazo, ayuda muchísimo, obviamente pues para que se hidrate la guitarra. Al hidratarla, obviamente uno la va a sentir mucho más cómoda, obviamente pues la madera se cuida básicamente. Entonces, bueno, les recomiendo que si van a hacer esto con cualquiera de sus guitarras o si van a cambiar solamente cuerdas y todo, de una vez hagan esto. Esto es algo que todo, todo guitarrista sí o sí debería hacerle a su guitarra, debería saber hacerle todas estas cosas a la guitarra, saber qué implementos, qué líquidos. Entonces, en este caso estoy usando este que se llama F1 Oil. Se le dice también aceite de limón o bueno, básicamente esto hidrata bastante el brazo. Yo siempre le echo dos pasaditas, una gotica en cada traste y empiezo a limpiar, porque obviamente también pues esto limpia, hidrata. Digamos, esta realmente pues no es que esté así sucia de mugre, porque realmente yo le hago bastante mantenimiento a todas mis guitarras, las limpio cada dos meses, les cambio de cuerdas, más o menos dos, máximo tres meses, dependiendo de las cuerdas. Entonces, para este caso vamos a usar unas cuerdas SG String, que son como la versión, las SG String Plus, que son una versión como más fina de las SG. Realmente uso estas, son tremendas. Y pues bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí. Ya después de hidratado el brazo, simplemente le voy a echar una limpiada general, aquí a los pickups, a la guitarra, o sea, algo muy rápido, muy sencillo, para que obviamente todo quede muy bien. Entonces, sin embargo, recuerden que estas dos partes son las que le vamos a cambiar. Así que, vamos ahora a esta parte. Listo, ya básicamente tenemos esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar este puente. Vamos a desajustar estos tornillos. Simplemente quitamos esta parte con un destornillador, lo pueden hacer. Listo. Quitamos el puente, esta parte de arriba. Vamos a quitarle estos, que son pues bueno, los originales de toda la guitarra. Vamos a quitarle estos también. Y pues obviamente vamos a poner los originales del puente, de lo que viene básicamente en él. Entonces, listo. Vamos a darle simplemente una limpiadita. Y ya quedamos. Colocamos primero estos tornillitos, pero básicamente estos tienen como un orden. Aquí tienen un hueco que es para que quepa la llave Bristol, que es esta. Entonces, esto cabe perfectamente aquí. ¿Sí ven? Entonces, lo ideal es que eso esté hacia arriba, para que obviamente nos deje más adelante poderlo configurar o mover básicamente. Lo mismo este de aquí. Entonces, bueno, vamos a moverlo así, hacia arriba. Ya después de esto colocamos el nuevo, que es este. ¿Sí? Colocamos aquí. Hay que tener en cuenta que esto después nosotros vamos a estarlo moviendo hacia abajo, hacia arriba, hacia bastantes lados. Tocamos que estar obviamente pendiente de esto, porque esto es lo que nos va a ayudar básicamente con la altura de la guitarra, con la altura de las cuerdas. Entonces, muy pendientes a esto. Y vamos a poner el puente, que aquí está. No tiene de una vez la palanquita, se la quité, se quita aquí con un Bristol. Es muy sencillo. Y vamos a agarrar, vamos a colocar aquí primero las arandelas. Aquí toca ponerlas abajo. Según las instrucciones nos dice que las ponemos abajo. Y luego esto lo atornillamos aquí. Uno por uno intentamos ya quedaron. Es lo que hacemos sencillamente, estornillador y empezamos a de a poquitos. Como este no me dejó llegarlo bien, entonces lo vamos a hacer con este estornillador. Y efectivamente, ahí ya está bien. Esto está bien. Y listo. Teóricamente, se puede decir que ya estamos. Teóricamente. Ahora, pues bueno, hora de la verdad. Pues bueno, vamos a mirar. Este trémolo se supone que iría acá, pero... Ah, ok, ya. Vamos a incrustarlo aquí. Iría más o menos aquí. Luego configuramos bien esta parte, pero por el momento voy a dejarlo aquí. Listo. Ahí básicamente ya está el sistema funcionando a la perfección. Estos puentes son hechos en Alemania. Bueno, le tengo toda mi fe. Vamos ahora con las GS Strings. Y vamos a empezar a armarlo. Entonces, aquí básicamente lo que toca hacer es... Voy a agarrar la cuerda de aquí, que es la gruesa. Esto se supone que debe quedarse aquí. Listo. Ahí ya quedó. Lo metemos en el carrito. Listo. Ya tenemos la primera. Si se dan cuenta, vea, así queda. Voy a ir... Ya tenemos la sexta cuerda. Voy a ir ahora con la primera y así en zigzag. Bueno, aquí básicamente ya la tenemos. O sea, ya está. Pero, evidentemente toca afinarla y bajarle el puente porque está muy alta. Y esto tiene que ver con estos de acá. Entonces, vamos a intentar bajarlos. Lo bueno es que uno lo puede hacer con la mano. Y vamos a intentar afinar de a pocos. Entonces, mientras tanto, algo que también, mientras las cuerdas se van acostumbrando, las vamos a estirar, vamos a mover el trémolo para que las cuerdas vayan estirándose un poco. Listo. Bueno, básicamente ya quedó. Vean, así se ve. Así se empieza a ver. Y la verdad no se ve mal. Vamos a hacer... Voy a dejar pasar un tiempo. Voy a grabar lo que es como el demo de cómo queda sonando. Y, básicamente, donde le ajuste un poco más acá la altura, donde chequeé esto y ya donde quede bien. Entonces, vamos a probar cómo suena. Listo, amigos. Básicamente ya terminamos. Vean cómo quedó. Realmente se ve muy chévere. Sí. Vamos a probarlo. Solamente lo estuve probando. Estuve viendo cómo le cambié las cuerdas. Obviamente al principio se desafinaba mientras las cuerdas agarraban un poquito como más de su elasticidad para que no se desafine. Me pareció interesante este sistema ya que cuando yo bajo, este sistema como que baja también un poco. O sea, siento que obviamente todo está acorde al puente para que quede muy bien. Lo único que me quedó por hacer es calibrar los puntos de contacto. Eso lo calibramos con un líquido. Lo calibramos con este líquido que se llama Tune It de Music No Man. Que es este líquido que está aquí. Se llama Tune It. Bueno, la verdad es algo muy chévere e interesante porque yo lo que hago es... Esto viene con esto. Esto es como, haz de cuenta que es como un lubricante, digámoslo así, donde lo colocamos debajo de las cuerdas. Tanto aquí como aquí, ¿sí? Como en el punto de contacto del puente. Y obviamente empieza a tener como más, pues sí, como lubricación y todo este tema para la cuerda. Se los voy a mostrar más de cerca. Sencillamente en esta parte, aquí le acabé de aplicar. Entonces simplemente agarro la cuerda. Obviamente si ustedes quieren pueden desafinarla, pero bueno. A mí la verdad ahorita me da pereza desafinarla. Si ven como queda ahí. Agarro esta parte y... La meto más. Y listo. Y meto la cuerda. Básicamente así queda. Y así, básicamente con todas las cuerdas, es lo que vamos a hacer. Esto ayuda básicamente a que calibre cuando yo haga la... Mover el trémolo, pues básicamente esa parte deslice muy bien. Así sea lo mínimo que deslice, quede perfecto. Y el último lado donde lo vamos a aplicar es aquí, en el otro contacto donde tiene la cuerda. Este se lo vamos a aplicar así como por encimita. Y ya él mientras uno le va haciendo, pues va agarrando todo este como lubricante. Lo ponemos aquí a los lados. Esto obviamente ayuda bastante para que la cuerda se deslice mucho más fácil en esta parte. Y listo amigos. Básicamente ya después de hacerle como esta leve lubricación, vamos a probarlo. Parece genial. Se siente también muy bien. Básicamente suena a la perfecta. Vamos a intentar corregir la afinalación por si de pronto se nos fue algo. Primera cuerda. Estamos bien. Segunda. Estamos bien. Tercera. La tercera quedó una gotica, pero un poquito abajo. Aunque bueno, no sé si rectifiqué antes, pero sí. La cuarta quedó bien. La quinta quedó bien. Y ya. Vamos a intentar hacer un poco, un poquito más como agresivos con el puente. A ver qué, cómo nos va. Vamos a intentar hacer un poco. 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 y listo, sin embargo obviamente este puente no es que está diseñado como tipo Floyd que es donde yo hago de todo, no es más obviamente un trémol, un leve vibrato pero hace su trabajo muy bien y bueno, realmente siento que hace un buen trabajo, siento que es una muy buena opción, honestamente estoy contento con este trémolo, honestamente, me parece genial, voy a intentar hacer lo mismo con la telecaster que les conté al principio, pero es otro sistema de puente, sin embargo es la misma marca, entonces, pues bueno amigos, no siendo más, espero les haya gustado este video, quería hacerle esto a esta guitarra porque siento que esta guitarra, lo único que le faltaba era esta palanquita, ya la tenemos, entonces vamos a empezar a usarla mucho más en vivo y en los videos, así que bueno, la verdad soy muy contento, muy versátil, y bueno mi amigos, no siendo más, Dios los bendiga, no olviden suscribirse a este canal, checar todos los videos y nos estamos viendo en un próximo video, Dios los bendiga y recuerden que en todos estos accesorios y en todos estos trastes hay mucho que aprender, bye